Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy como estáis viendo por aquí en pantalla de Paradise Hotel Vamos a estar haciendo un pequeño resumen De el ama que ya hicimos hace unos días Así que os lo recomiendo mucho ver Ya sabéis que los que os quedáis a ver este tipo de amas Sois los verdaderamente Los titanes, los fieras Los que os quedáis ahí a apoyar a tope Y sobre todo los que más aprendéis Porque en estos amas es donde se encuentra la chicha Es donde se encuentra lo bueno Así que os recomiendo mucho que lo veáis Y vamos a empezar ya con lo que sería el vídeo Estamos aquí con los chicos de Paradise Hotel Si queréis presentaros un poquito Y luego empezamos ya directamente con lo que serían las preguntas Y así podéis introduciros un poco Vale, perfecto Mi nombre es Juan Galeno Y me acompaña Como parte del equipo de Paradise Jixon Ramírez, que es el CEO en este caso Yo me encargo de la parte del marketing Y la planificación dentro del juego Sin embargo, en líneas generales Nosotros somos un grupo de desarrolladores Que nos unimos para hacer este proyecto como tal Bueno, hola Y buenas tardes ante todo Porque, bueno, estamos aquí en la tarde Mi nombre es Jixon Ramírez Soy uno de los desarrolladores de Paradise Hotel Soy el encargado del proyecto Bueno, veo todo lo que es la parte relacionada Lo que es los contratos Las blockchains La gestión de seguridad Bueno, y también la parte Metiéndole mano también con los desarrolladores Entre el back y el front Así que, bueno, aquí estamos para responder Todas las dudas que vayan saliendo en la comunidad Guay, guay, perfecto Pues muchas gracias chicos por estar por aquí Y vamos a empezar ya Porque aquí la gente ya veo Que tiene bastantes preguntillas por ahí Lo primero y más importante Que están comentando por aquí Es la inversión mínima que va a tener el proyecto Y el ROI que se va a necesitar Para recuperar lo que es la inversión El tiempo que vamos a tardar Mira, actualmente Durante el proceso de preventa El costo Nosotros estamos manejando dos tipos de box De cajas Una era la estándar y otra la deluxe La deluxe Ya que están agotadas Y la estándar Actualmente tiene un precio En BNB aproximado De 48 dólares Dentro del juego Una vez que termine la preventa Ahí estamos planteando dos fases Una Donde vamos a poder adquirir Inicialmente cajas Ok Que van a estar en el precio del market En 60 dólares la estándar Y 150 la deluxe Y después vamos a ir a un sistema Donde vamos a tener una sola caja En la cual te pueda salir Cualquiera de las rarezas de los hoteles como tal Vale En cuanto al ROI Que era el tema que conversabas Que preguntabas Nosotros estamos manejando un ROI De 30 a 45 días Ok Esto sabemos que no es La mejor marketing O sea Mucha gente quiere Un juego Que le diga ganancia inmediatamente Pero vamos a estar claros O sea Estamos en el 2022 Sabemos cómo son las economías De estos juegos Lo que ha pasado en otros proyectos Y nosotros realmente Lo que estamos saliendo ahorita Es con la fase básica del proyecto Y en base a eso Vamos a ir apuntalando Todos esos temas Para crear una economía Realmente sostenible Ok Perfecto Pues como comentan por aquí Al final lo importante Del tema del ROI Es que aunque sea un poquito más largo Al final es por la salud O la buena salud Que pueda tener el juego Y al final Aunque estemos tardando más En recuperar nuestra inversión Realmente va a ser más rentable En teoría Porque el proyecto va a ser más duradero Perdón O esa es la idea principal Entonces bueno Por esa parte interesante Lo que comentan por aquí Supongo que obviamente Al comprar en la preventa Al comprar un poquito más barato Lo que sería el ROI También sería un poquito menor A lo que sería luego La gente que compre Al entrar al principio del juego Que ya subirían un poquito los precios Correcto Comentan el tema Sobre cómo funcionan Tanto las camas Como el tema de contratar los staffs Y demás Si podéis hablar un poquito más A fondo de esta mecánica Para que la gente la acabe de entender del todo Sí, bueno Ahí básicamente lo que se trata Es que tú tienes un hotel Y las habitaciones Tienen que estar habilitadas Para tú habilitar Las habitaciones de tu hotel Debes colocar una cama Que tiene un costo mensual De un dólar Actualmente Y tienes que contratar staff El hotel tiene habitaciones Y para poder estar habilitadas Que es cuando tú generas recompensa Tienes que tener Tanto la cama Como el staff como tal Tú lo vas a comprar Dentro del marketplace Y en base a eso Vas a tener que ir A cada una de las habitaciones Y decir cuáles están disponibles Colocándole la cama Y el staff que requiera Vale, perfecto Veo que hay una cosa Sobre todo Que está preocupando bastante A la gente que está por aquí Por el chat Que es el tema Del besting Que tenéis puesto Para la gente que compre En la preventa Si pudieseis explicar un poquito Por qué habéis puesto Tal cantidad de besting Y demás Para que la gente También pudiese entender Un poquito esta medida Sí Mira ahí Pues al principio Nosotros teníamos Determinado Bueno como están En el white paper Era tener Una salida inmediata Del 25% del token Y luego este se iba a entregar Progresivamente Cada 15 días Ese mismo porcentaje Pero bueno En vista de que hay Bastantes antecedentes De lo que ha pasado Con estos proyectos Que son de poco supply Y han tenido un besting Muy fuerte Entran las ballenas acá Y bueno Hacen desastres Tanto con los inversores nuevos Con los que están Los tokens bloqueados Mediante el besting Entonces De hecho hoy Bueno La mañana Se empezó una discusión Acalorada en el Telegram Donde se está Llegando Un acuerdo De hacer un poco Un besting más flexible En este caso Que sería un 80% De forma inmediata Bueno y un 20% Entregado de forma progresiva Un 10 y 10 De igual forma Bueno Eso lo vamos a estar ahorita Yo creo que haciendo Después de este AMA Para tener todo bien claro Informar a la comunidad Obviamente Se va a reducir un poco Lo que es el límite por wallet Porque a nosotros Lo que nos interesa Es que mucha más gente Pueda tener el token En sus manos Porque lo necesitan Primero O sea Para comprar las camas En este caso El staff Si quieren vender O comprar hoteles Mintearlos Etcétera Etcétera Entonces necesitan Sí o sí Que muchas más personas Puedan tener este token Vale vale guay Supongo que esto También les tranquilizará Mucho a la gente Que tenía esta Esta gran duda Porque al final Así la gente Que acaba invirtiendo En lo que es el token Aunque no tenga El 100% Todo Si tendrá la gran mayoría De esta cantidad Correcto Sí Es una forma también Vamos a decirlo así De unyentar Lo que vendrían siendo Los bots Y las ballenas De caso Los tipos de snipers Para que no se metan En el proyecto Porque si saben Que se meten Bueno Van a estar ahí Los jugadores Ahí A punta de lanza Destruyéndole la liquidez Que sería lo mejor Que puede pasar Ok perfecto Parece que aquí La gente ya está Bastante más contenta Después de resolver Esta duda Que era importante Así que guay Ok perfecto Parece que aquí La gente ya está Bastante más contenta Después de resolver Esta duda Que era importante Así que guay A ver que más Comentan por aquí Vale Esta pregunta Me parece muy interesante Preguntan si Planáis incorporar A más desarrolladores Al equipo Durante los próximos días Semanas Meses Y qué proyección Tenéis de aquí A las próximas fases Las próximas semanas Sí De hecho Mira Si te soy sincero Sí Tenemos que agrandar El equipo Porque realmente Hacen falta en mano De hecho Estamos bastante Un poquito ajustados Con respecto A las actividades De hecho Por eso metimos A dos desarrolladores Para que nos ayudaran Con la parte del front En este caso Sí A largo plazo Bueno Queremos agrandar De hecho Lo que hemos conversado En otros hamas En este caso El metaverso No solamente trabajar Con la industria del hotel O sea La hotelería Sino también Con otros tipos De industria Como puede ser Bueno Lo he mencionado antes Restaurantes Cines De hecho Servicios de transporte O sea Hay un sinfín De posibilidades Que se pueden hacer acá Y todos que tengan Interacción entre sí Claro Al final La idea es como No Estancar el proyecto En lo que vaya a salir En primer momento Sino que poco a poco Ir añadiendo Distintas funciones Y que al final Sea un juego Mucho más completo Y mucho más Correcto Sí Exacto De hecho Bueno Este juego Nosotros realmente Nos fijamos O vamos a decirlo así Nos inspiramos En lo que era Jabotel Imagina Que todo el mundo Llegó a jugarlo O verlo Y bueno Nos entra una nostalgia Porque Jabotel De hecho Era un juego Muy interactivo Y entretenido El problema Bueno Que es todo lo contrario A esto Que si tú hacías Marketing Directamente Con los assets Que tenías en el juego Bueno eso era penalizado Y bueno Baneado O sea que acá Es todo lo contrario Acá nosotros vamos a permitir Que los jugadores Puedan hacer Vender y comprar En el marketplace Sin ningún problema Y bueno Por la tranquilidad Y seguridad De que todo se va a guiar Mediante un contrato inteligente Guay guay Sí Como comentas Yo literalmente La primera vez Que entré En la página web Lo primero que se me vino A la mente Es el tema Del Jabotel Porque también Los gráficos Son parecidos Y demás O sea que sí que es verdad Que trae recuerdos A lo que es el juego De hecho Bueno sí Para comentarte Hacerte un poco de spoiler De hecho los gráficos Que tenemos ahorita Bueno son Vamos a decirlo así Son bastante sencillos Porque bueno El ilustrador Que nosotros tenemos Está haciendo bastante Volteretas Como decimos nosotros Pero lo ideal Es ir Lo que es algo más avanzado Más tridimensional Más customizable Y bueno Ya hemos conseguido Un pequeño motor Que nos puede ayudar De hecho una técnica Con tiles Pero bueno Eso ya lo iremos soltando Quién sabe Si de repente Una fase 2 O fase 3 Claro claro Al final la idea Es esa Ir puliendo poco a poco El proyecto Al final Pues que poco a poco Vaya mejorando Y que también gráficamente Se vaya viendo mejor Y cuidar un poquito Todos los aspectos Así que guay Por esa parte Correcto Preguntan si va a haber Límite de minteos Para el tema De los hoteles O van a ser infinitos Es decir Se va a poder mintear Todo lo que se quiera Sí O sea Ahí vamos a tener Ahí estamos analizando Varios factores Porque Sí Nosotros principalmente Lo que queremos evitar Es la sobrepoblación De NFT Precisamente Para desvalorizar Los NFT Que ya tengan Otros jugadores Y si no Que tengan Un tiempo de vida Aunque esto no es algo Que se va a liberar De forma inmediata Si no después De forma progresiva Cuestión de que haya Una naturaleza De reinversión Dentro del juego Para que el juego Siga siendo Una economía circular Y bueno Que sea fluida En este caso Y equilibrada Claro Lo que comentas Al final Creo que son Las dos medidas Que más conocemos O el hecho De que se vayan Quemando los NFTs Es decir Que se vayan acabando Y haya que ir reinvirtiendo O que por otra parte Haya como un supply Limitado de hoteles Para que de esta forma También se utilice Bastante lo que es El tema del marketplace Y si se incentive más Para la gente Que quiera entrar Una vez Correcto De hecho Mira Para adelantarte Un poco allí Nosotros ahorita También estamos Analizando ese tema Del tema De los dos bots Cómo limitarlo Para luego Porque yo a mí Por lo menos En mi parte A mí me gusta Darle valor A los primeros Que entraron Y que bueno Que apostaron Por el proyecto Aparte que Un NFT A mí me gusta Darle valor Y no desvalorizarlo Como pasa En otros proyectos Y no estarlos Regalando ni nada Sino darle un valor Más alto Y que sea mucho Más complicado Obtener lo que es Un 3, 4, 5 estrellas Precisamente Para revalorizar Los que ya tienen Los usuarios En este momento Ok, ok Guay Por esa parte Las medidas Que están pensando En implementar Me preguntan Si tenéis pensado Meter algún tipo De lands Intuyo De que a lo mejor Más adelante Poner un límite De hoteles Y que para poder Poner más hoteles Tengas que tener lands O algo por el estilo Mira Tenemos Planteado Y estamos trabajando En esa parte Incluso ciudades Personalizables Ok O sea Si vamos a tomar El tema de las lands O sea Inicialmente no es como land Pero si vas a poder Personalizar tu ciudad Ok Lo cual implica Tú la puedes poner A tu manera E incluso En alguna de las fases Del proyecto Vamos a permitir Que las personas Puedan crear Y comercializar Skins Para que creen Sus hoteles Y puedan venderse A los otros usuarios O sea Tienen el NFT Y lo que venderían Es como el skin Como si fuera Fortnite O ese tipo de cuestiones Donde tú vendes El diseño Para que otras personas Lo puedan utilizar Dentro de su hotel Como tal Y armen su ciudad A sus medidas O sea Que también tenéis pensado Por ejemplo El hecho de lo que es La ciudad Que tú puedas personalizar Lo del estilo Yo quiero poner Este hotel aquí Este otro hotel En esta zona Y demás Correcto Si quieres hacer Una ciudad Transilvania La vas a poder hacer Si quieres hacer Una ciudad De los años De los años Del futuro La vas a poder hacer Tenemos pensado Eso Porque eso también Genera dentro De la economía Una dinámica Diferente Al simplemente El hecho De comprar NFT Y recibir recompensas Sino que también Crea una dinámica En donde las personas Compran Porque quiere tener eso Y eso también Nos da un punto extra En cuanto a la economía Que queremos desarrollar Claro Claro Sí Eso está muy interesante Y además Le da como ese Valor diferencial De que a lo mejor Una persona Tenga su ciudad Y diga Mira como la tengo Personalizado Enséñame la tuya Tal Se crea como ahí Una comunidad guay Correcto Mira esta pregunta Suele salir Prácticamente En todos O casi todos Los amas Que solemos realizar Por aquí Que es si tenéis Alguna medida En cuanto al tema De las ballenas O los bots Que puedan aparecer Más adelante En lo que es Pues el tradeo Con el token Sí Es una pregunta Bastante repetida Una y otra vez Mira Para serte sincero No existe ningún Método Antiballena De hecho Tampoco existe Algún método Antibots Hay que explicarle A la comunidad También Que mira Cualquiera Se puede crear Una y mil billeteras En cuestión de un instante Y de hecho Lo pueden programar Hacer un script Que puede generarte Miles de billeteras Y es imposible Trackearlas todas Porque es una cuestión Programable Y en cuestión de segundos Precisamente Por el hecho De las ballenas De lo que nos habían comentado De que como somos Un proyecto De poco supply Liberar un poco más El besting En este caso O dar un montón Más alto Para que Por lo menos Si alguien quiere meterse acá Con Vamos a decir Los malas intenciones En el sentido De querer acabar con esto Bueno Lo va a pensar muchas veces Porque va a haber mucha gente Con los tokens En las manos Entonces Es una forma De cuidar el token Por lo menos En la salida Vale 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 Guay Perfecto Pues por ahí lo tenéis Chicos Y comentan también Si tenéis pensado Aumentar el hardcap De la preventa Porque aquí por lo menos Parece que hay mucha gente Que tiene miedo De que se pueda quedar Sin comprar En lo que es esta Preventa del token Lo cual es buena señal Para el proyecto Porque significa Que la gente Tiene ganas de comprar Y que posiblemente Se acabe O se llega al máximo Antes de tiempo Antes de que finalice Mira En esa parte Porque tampoco Hemos querido cambiar Y con pocos días Antes de la preventa Eso todavía No quisimos Modificar esa parte Sin embargo Obviamente Como todas las preventas Hay gente que puede comprar Hay gente que no le va a dar Tiempo de comprar Tampoco podemos decir Que todos van a comprar El máximo Lo importante es Que las personas Que están seleccionadas Dentro de la wireless Entren lo antes posible Y traten de comprar Porque sabemos Que en el tema De las preventas Es así O sea Quisiéramos que todos Pudieran comprar Pero tendríamos que hacer Otro tipo de preventa Donde tú te anotes Y digas Mira yo voy a comprar 0,1 Yo voy a comprar 0,2 O sea Y eso no Sí Y pues es que Sí No te da seguridad De que realmente Esa persona Vaya a comprar Porque o sea De repente No tiene internet No está conectado No tiene los fondos En ese momento O sea Mira de hecho Si el mundo utópico Vamos a decirlo así Si el mundo perfecto Sería que A cada uno Le diéramos Un pedazo del pastel Exactamente Da lo mismo A todos Pero o sea Como todos No sabemos Si realmente La persona Que están ahí En la web Y realmente Van a comprar O no Entonces igual Es bastante complicado Hacer esa parte Como lo que te comentas Juan Galeno Vale vale Ok perfecto Pues los que estáis Por ahí en el chat Y tenéis pensado Entrar en la pre-venta Ya sabéis Tienes que estar ahí Lo antes posible Para no quedaros Sin poder comprar Y así os aseguráis Poder estar dentro En base a esa pregunta De todas formas Para complementarlo Lo bajamos Del máximo de compra De 2,5 Lo bajamos a 2 De forma que más personas Pudieran entrar Dentro de la compra Vale claro Entiendo Mira preguntan por aquí Esta me parece Muy interesante también ¿Se podrán aumentar De nivel los hoteles? Es decir ¿De 2 estrellas Pasarlo a 3 estrellas? ¿Con algún estilo de fusión? ¿Algo por el estilo? Sí De hecho Sí mira El que haya comentado eso Bueno Se adelantó el futuro Porque Mira Nosotros estamos viendo Una dinámica También Aparte Que es una buena forma De quemar NFT Por ejemplo Tienes 2 hoteles De 1 estrella Y tú dices Oye Quiero tener un hotel De Máximo No sé De 2 o 3 estrellas Bueno Eso sí Tienes que tener en cuenta Que con cierta probabilidad Porque es lo mismo Que en los juegos RPG Me imagino que alguna vez Algunos jugan un juego RPG Que cuando tú Trastas de mejorar Un arma Una espada Se te puede romper Y bueno Ahí tú sabes Que no hay vuelta atrás Claro En este caso No te dejaríamos Sin NFT Pero quedarías con uno solo Pasarías de 2 Quemarías 2 Y te damos uno solo Pero de menor O sea El mismo rango Del que estabas quemando Ahora si tu probabilidad Salió exitosa Bueno Puedes tener un nivel Más alto de rareza Eso sería como un sistema Más decirlo así Una mini sistema de apuestas De la función de los hoteles Para obtener uno De un poco de mayor rareza Porque sabremos Que en el futuro Como en el minteo Va a ser bastante complicado Obtener los de 4 y 5 estrellas Entonces bueno Este es otro camino También que se puede hacer Como para llegar A esos niveles Ok ok Interesante eso Que comentas Al final Para poder ir escalando Ahí un poquito Los hoteles Y que vayan mejor Mira Ya que preguntan por aquí Porque han preguntado Si únicamente Sois vosotros Los que habéis creado el juego Que obviamente Sois bastantes más Pero ya que estamos Podéis decir un poquito Cuanta gente tenéis Actualmente Trabajando en lo que es El proyecto Para ver Una, dos, tres Yo creo que hay como Ocho personas Si no me equivoco De hecho Bueno Lo que estamos aquí En Lama Somos dos desarrolladores El otro Juan Moreno Que es uno De los principales A la cabeza Sería el tercer Los dos desarrolladores Nuevos que están En la parte del front Están otros Tres desarrolladores Apoyándonos Cuando tienen Bastante disponibilidad De tiempo Y tenemos Otro desarrollador Bueno Dedicado a full Lo que es la parte Del back Tenemos una persona Dedicada a lo que es Al community manager Tenemos las dos Moderadoras Que bueno Que me la están molestando Todo el tiempo En el telera De cuando va a salir La preventa Pero bueno Pero si Somos bastante Y esperamos Seguir creciendo A medida de que Estamos creciendo Como otros proyectos Y bueno Realmente hacer Un metaverso Más grande Vale Guay guay Eso mola siempre Que tengáis Como las expectativas Al final De ir ampliando El equipo Porque si que es verdad Que hay proyectos Que a lo mejor Son tres, cuatro La cantidad que sean Y se conforman Únicamente con ser Ellos en el equipo Y está siempre guay Que pues queráis Ir añadiendo poco a poco Tanto desarrolladores Como gente de otras facetas Moderadores Gente para el marketing Diseñadores Un poquito de todo Para que al final El juego pues Como dices Vaya creciendo No solo en rentabilidad Sino también en calidad Por así decirlo Que es lo importante Es correcto Esa es la idea Para complementar Eso que dice Nosotros siempre Pensamos en crecimiento Orgánico ¿Ok? Obviamente En nuestra comunidad Nuestra comunidad Ha ido creciendo De forma orgánica ¿Ok? Y es lo que queremos En ese aspecto Y también para complementar Lo que estás diciendo La parte más difícil De este tipo de juegos Y la experiencia Ya la vamos a tener Para todos esos otros juegos O sea Tener el market Tener toda la plataforma Blockchain Todo el tema De los contratos El mismo tema Del juego como tal Eso ya tiene una ventaja Bastante grande Para las próximas etapas Del proyecto como tal Ok Guay guay Perfecto por ahí Ahí a tope Con el equipo Mira Hay otra dinámica Dentro del juego Que después Iremos Comentando ¿Ok? Pero una Que ya hemos hablado También anteriormente Se trata de que El principio del juego Cuando comienza el juego Habla de vacaciones ¿Ok? De vacaciones Que tiene que ir un hotel Entonces dentro del pool De recompensa Lo que estamos poniendo Del fee Que se cobra en el market Ok Un apartado De ese porcentaje Vamos precisamente A utilizarlo Para recompensar A la comunidad Hacer una serie De premios Y establecer relaciones También con Empresas físicas O personas físicas De forma de que Dentro de la dinámica Podamos premiar A la comunidad Con vacaciones reales Ok Que por ejemplo En No sé en qué parte Te encuentras tú Gonzalo En España En Mallorca De Mallorca soy yo Ok En Mallorca Que hablemos con una persona Que tiene una casa En Mallorca A la orilla de la playa Y digamos Mira Nosotros vamos a pagar esto Y el que va a recibir ese premio Es un saldo Ok Entonces De esa forma Comenzamos a hacer una dinámica En la cual Inicialmente Nosotros premiamos a los jugadores Y creamos Establecemos relaciones De forma que Posteriormente Estas empresas O personas que prestan este servicio Vengan al juego Y digan Mira yo también tengo una Quiero participar Y este es mi costo Ok De forma de que Por la economía del juego Ok Se genere obviamente Eso tiene un precio Un costo Pero cuando lo haces directamente Esa diferencia Entre el precio real Del producto Y la captación del cliente Entra el pool de recompensas Como tal De esa forma También generamos Una dinámica Entre el juego Y premiamos A los jugadores Que están dentro del juego Como tal Claro Claro Interesante Eso de que al final Podéis conseguir financiación También para las recompensas De fuera Por así decirlo Obviamente ofreciendo Como un valor De promoción O de difusión A lo que son estas empresas Y también el hecho Este que comentas De poder hacer sorteos De vacaciones Estancias en hoteles O cosas por el estilo Está muy bien Porque al final Va un poco Con la dinámica Del proyecto Y creo que está Bastante interesante Correcto Correcto Preguntan también Sobre los assets Del juego Si son propios Si lo habéis Comprado a terceros Y si Bueno en este caso Preguntan si consideráis El juego Click to earn O play to earn Intuyo que al principio Como habéis comentado Será más estilo Click to earn Pero que luego ya Se irá desarrollando Más profundamente Y ya será más Jugable Como dice el propio nombre Sí Mira respecto a los assets De hecho no No son comprados Nosotros de hecho Tenemos contratado A un ilustrador Diseñador Que se llama Samuel No lo tenemos En la página Adelante vamos a ir Actualizando Yo creo que la página Para que vean A todo el equipo Que somos bastante De hecho Lo que pasa es que Bueno no lo hemos hecho Porque le hemos Dado enfoque a otras actividades Sí Los assets son propios Él mismo los ha diseñado De hecho se quejaron En otro ama De que eran muy ochentero Entonces ahora Le estamos pidiendo Versiones de hoteles Un poco más modernas Referente a los tiempos Bueno Que también Le van a dar Una dinámica De que tú puedas ver Diferentes assets No siempre los mismos Entonces cuestión de que Visualmente Sea más amigable Y sí Estamos apuntando también A lo que es una comunidad Más interactiva De hecho como lo fue en Jaubo Esperemos llegar a ese nivel Donde todas las personas Allí mismo Puedan Todo sea un negocio Intercambio de assets De elementos para complementar Tus hoteles Y no solamente los hoteles Sino también todo el metaverso O sea te estoy hablando Del cine Butacas Restaurantes Bueno En fin Es ilimitado Lo que podemos hacer aquí Y bueno Nosotros de verdad Somos un grupo muy ambicioso Que queremos crecer bastante Con todos estos universos Paralelos Referentes Dentro de lo que es La ciudad de Paradise Sí sí Estaría súper guay Como comentáis Que acabase llegando A tal nivel Y ojalá sea así De que se puedan Como decís Ir intercambiando Entre personas Pues como dices A lo mejor una tele O a lo mejor Algún elemento decorativo Y demás Y que también Pues al haber Tantos distintos Pues por ejemplo Decoraciones Supongo que también Tendréis pensado Lanzar a lo mejor Alguna decoración exclusiva Yo que sé Una tele de oro Que a lo mejor Solo haya un supply De cinco Y sea como también Algo más estilo coleccionable Y que al tenerlo En tu hotel Tú también te sientas Como Más especial Por así decirlo Sí De hecho Sí De hecho estamos Apostando por eso Precisamente Bueno Lo que llamamos Los addons Que tú ves allí Que son la piscina El restaurante La sala de conferencia Y el gimnasio Esto no van a ser assets Que van a ser Comprables directamente A través de nosotros Sino que Se van a ir mintiendo Una cantidad Muy limitada En cuestión de que tengan Un alto valor Y bueno De hecho Juan Estaba hablando De lo que era también Un proceso Que me parece interesante Que es la reutilización No solamente De un solo jugador Sino de que Los jugadores Los vayan intercambiando Porque mira Ya tú lo utilizaste Por un mes Tienes que venderlo Sí o sí O sea para que otra persona También tenga la oportunidad De usarlo Y bueno No nada más Lo acapares O bueno Sencillamente no lo uses Y lo acaparas tú Y bueno Ya verás Qué valor Dale en el marketplace Según la cantidad Que hay Y como son cantidades limitadas Bueno El límite es el cielo Y ahí tú ves Qué precio le pones Claro Claro Bueno chicos Pues esto ha sido Un poquito todo Espero que os haya gustado Mucho este pequeño ama He querido hacer Esta recopilación Un poquito más corta Que la anterior Para que no sea tan tedioso Pero creo que hemos Tratado los temas Más importantes Acercar el proyecto Y espero que os haya gustado Mucho Y sobre todo Que os haya resuelto Todas las dudas Que teníais Para que no os quedéis Con ninguna de ellas Así que bueno Esto ha sido un poquito todo Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós